hola amigos buen día acá estamos en la city porteña el hermoso belisco nos vamos a pescar a berizo ahora estamos yendo a buscar a nuestro compañero bati de gr harinados y esperemos tener suerte con los bagres de mar en la imagen y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bagrear! ¡Gracias, Fabi! Perdón la demora, se hizo tarde. Mucha gente. Se hizo tarde. ¡Bien! Bueno, Fabi, ¿arrancando? Bueno, está arrancando. Gabi, buen día. Buen día. Buen día a la gente. Bueno, ahí te hicimos una invitación especial para que tengas en el programa. La pesca de monstruelos viene muy buena. Si bien quedan pejarreis todavía. Pero bueno, vamos a pasar un lindo día. No hay viento. Preferimos a escalar ir hoy. Mucha agua. Mucha agua. Tenemos una mañana toda de bajante con movida. Así que muy bueno. Salida de pesca con bati, peé realinado. Martín se dio la salida. Se dio, gracias Fabi por invitarme. No, por favor. Vamos a darle al bagre de mar. Sí. O una pesca de bagre de mar. Así que es mi primera vez. Bueno, vamos a ver qué te parece la experiencia. Te sacamos de las carpas. Me sacaron de las carpas. Ahí está. Vamos, esperamos que te guste. Sí, seguramente. Sí, me encanta pescar. Así que seguramente lo vamos a divertir. Dale, barro. Gracias. También vamos a estar con el panchito allá en la escuela. Seba, buen día. Buenas. Vamos con las Tobis a full. Bueno, ahora tengo que poner tu nombre. Vamos, lo veo acá. Tu apellido, tu nombre. Vamos, lo veo acá. 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 Con un ganchito. Para la solada de un metro. Un metro. Para la solada de un metro. Del noventa. Es muy simple la línea. Vamos, lo veo acá. Vamos, lo veo acá. Vamos, lo veo acá. Vamos, lo veo acá. Y ahora la cañita. Que es la bajada que cambiamos después. Cuando ponemos y tenemos mucho pique, abro el cancho, saco el bagre y lo pongo dentro del tancho. Facilito Esta es la parte que hay que hacerle Atrás Que quede derechito 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 Primer pique A bordo la tobido Que quede derechito 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 Bueno Ahí lo tenemos a Gaby Con el bagrecito Muy bien Gaby Van arrancando Están difíciles Pero van arrancando Que quede derechito Que quede derechito Que quede derechito Que quede derechito Ahí se destapó Miren la caña Miren la caña Ahí está Te iba a decir lo mismo Pero bueno Ahí viene Gaby Lindo Parece que mejoré poco el tamaño Viene haciendo una fuerza Gaby Como los amigos el otro día De la colectividad Parecía un barlín Que quede derechito Que quede derechito Ahí lo tenemos Miren la caña Miren la caña Miren la acción de la caña Estoy estrenando la caña Estamos estrenando muy bien Gaby Ahí está Buen bagre Buen bagre Con uno de los costados, eh. Nunca le estaba dando. Acá Fabio con un pique, parece que quedó, eh. Sí, este quedó. ¿Quedó? Sí. Este es un monchuelo. Tiene pita de bueno, ¿no? Sí. Se está poniendo fuerza. Se siente más pesado, ¿no? Sí. Le vamos a lo pongo, le vamos a lo pongo. ¿Será que se largan a comer, ché? Se largan a comer. Donde se larga a comer, vamos a estar a tres caños, vamos a ver. Hay que agarrar la pasada. Agarrar la pasadita. Con paciencia. Le hagamos enojo a este cuando va a subir, eh. Ahí sí. Le hagamos rajas pa'l costado. Lo rajas pa'l costado. Esto es un monchuelo. Lindo. Lindo. Es un monchuelo. Ahora cuando vea la luz. Cuando vea la lancha se va a sentar. Se encabecilla. Miren. Miren, miren. Lindo padre, eh. Lindo padre, loco. Hermoso padre. Se queda ahí. No. 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 Pero no. 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 cabecera lindo, cabezazo, si te haces así es innovable aparte tenés correntada, tenés correntada, entonces cabecea más no me vas a acordar cuando lo pescaba en el mollo hay bastante que baja la tanga pero bueno acá lo pesas con el quinto, va a tener peso pesado de plomo no, acá es porque es bonito, 60, ya no llena el cajoncito en la mujer, ayer fuimos a comprar el consejo y no hay la jugo de corrento, un poquito, ah sí agura muy bien, y cuando se para, ahí lo ponemos a ver si se moja acá, si se moja acá, es porque cabezazo y no, y no otra vez lo agarré de arriba, mirá está clavado al revés, mirá agurada ahí mirá, viene bien clavado, mirá que difícil que come, eh mirá lo difícil que come, esto es de tragarse hasta acá arrepentido mismo no pregunten como encarnan, no pregunten que pasa pero esta pescando Gaby solo, se ríe Gaby Este es el encarne de pez elefante, yo te explico, no sé si te explico. Vamos a tener que explicarlo porque, ¿verdad? Escucho. Ahí estoy de este lado, estoy del otro lado. ¿Y? Acá no me pescas gavi. Es el encarne de pez elefante, decirlo. Ahí viene. Lindo, ¿verdad? Sí, sí, súper rico. Fíjate. Poderoso. Bueno, ¿está vos gavi? Acá estamos con gavi, ¿eh? Sí, sí. Ahí estamos. A ver si empiezan a comer. Guarda las cubas, gavi, ¿eh? Viene ahí, ¿eh? ¿Sale foto ahí? Sí, sí. Acaricé. Para la izquierda está él. Para la izquierda. Vati, pasete para la derecha. Ese es buen pescado, ¿eh? Ese es buen pescado, ¿eh? Ese es buen pescado, ¿eh? ¿Sabes cómo se afirma? Aparte, viste cómo... Ahí está y arrancó. Ese pico bien. Ese pico bien, sí. ¿Cuál es el otro? Muy bien. A la izquierda. No, al revés. Por arriba y por abajo. Tira, sacas tanza, ¿eh? Sí, por favor. a ver, huíganse bien Buen bicho, ojo que estaba con la otra, en la línea, hay otra línea Ah, lista entonces Sí, está regulada la estrella, ¿no? Lindo, lindo Uy, cómo saca tanza, va, Naste Muti Es grande aquí, buen padre, mira Tanto pescado, vati Lindo, bagre, che, peleó lindo, eh Viste, saca nylon Tanto grande, está bueno, eh Está fricando ya, ¿no? Ahí viene Gaby con otro ¡Esa! Se activó el pique ahora Un bagrecito blanco Ah, viste, por la parada de agua aparece un esto, viste Un bagrecito blanco Un bagrecito blanco Ah, pero alto boncholos Mega moncholón Bueno Gaby ¿Lo quieres? ¿Qué está, por favorito? ¿Le sacamos una foto? Te mostró la variedad de vivotes que hay Ahí en las habitaciones Ya no piúas Un regalo Un regalo Un regalo Sí, sí, sí. Ah, güey. ¡Échale agua al rin! Es un... un resito con eso, ¿eh? Es rico. Vamos, amigo. Se lo merece por el aguante. Claro. Un padre, buen padre. Vamos, Fabi. ¡Vamos! ¡Activando, vamos! ¡Ahí voy, eh! ¡No, no hay apuro! ¡Ah, está cerca ya! Hoy sí que no hay apuro. ¿Qué más ahora puedo apurear? Acá está la vida de noche, si quieres. ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Ojo! Lindo, buena, buena Y la otra se movió recientemente Se movió la otra también, mirá Vamos, que activa Lindo bagre Bien, Fabi Quedó también la otra, vamos A ver, Fabi Vení para acá, guacho Ajustaré la chicharra del costado Seguimos filmando acá, Bati Vamos, Bati Tres piques seguidos Y cinco retadas Qué lástima No me digas Venga, venga, venga No quiero Ahí me está picando Mira que le está pegando la cara Esta sirve todavía Y le ponemos otra ¿Sirve? Esa estaba lejos Tres seguidos Nada más tranqui Cambiamos de pozo No No, no, no No, no, no No, no, no Vamos la tobido Arriba Lindo bagre Sale foto Bien clavado Bien clavado Bien clavado Es Mati, eh Te puede decir que se recibió de bagrero ya Jajaja Y sin marea Metimos un triplete ¿Tres piques seguidos? Sí, tres piques seguidos Buenísimo No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Ya sé Qué haces ¿Cómo venís? Acá Hicimos la seguidilla De tres recién Sí, yo también Sí Gracias por ver el video. Ese es el efecto drone que yo tengo, ¿no? Ese es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo. Ese es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo. Ese es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo. Ese es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo. Ese es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo. Ese es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo. Ese es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo. Ese es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo, es el efecto drone que yo tengo. Ese es el efecto drone que yo tengo, creo que es el efecto drone que no se puede ver. Arranca el bagre, eh. Lindo pique, lindo pique, ya arranca lindo. Nunca había hecho la pesca esta. Linda, divertida. Buena pelea already. Pelean linda, si. Ahora agarramos a menos en la ganda como va a ser el pique, claro, claro, agarrás menos. Ahí está, bárbaro, vamos. No viene tan doblada la caña, ¿no? No, no, no. Apa, lo juego ahora. Quizás una línea también. Ah, es para ti, lo dijiste. Es para ti, no es para ti. Están picando. Otra, el bigote que faltaba es este. Este es que venía a buscar los de 10, 12 kilos en febrero, marzo. Están picando. Lindo, lindo, bichito, che. Es muy payaso este filmo a la luz. Ah, qué lindo. El que faltaba es la familia de los bigotes. La familia de los bigotes. Muy bueno, che. Sí. ¿Eh? Vamos. Está picando, está picando. Paciencia, ¿no? Pican, 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 peor. Pican, pican, peor. Blanco. Blanco. ¿Eh? Porque ahora la parada de agua, por eso. Lindo igual, eh. Tráelo, eh. Tendrón. ¿Será que me p Anda? Ah, sí. Ah, sí, sí. Esas picas. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video